Toma asiento, ponete cómoda. Hola, ¿cómo estás? Te presento al doctor, que estamos hablando acá de la familia. Justo, escucha. Justo. Bueno, felicitaciones por el programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un placer que estés acá hablando de familia. Vos también, que familia que te diga. La familia es la que nos toca. La familia es la que nos toca y hacemos lo que podemos con lo que nos toca. Sí, pero vos padeces o no padeces a tu familia? En algún punto. No, no, si tu familia o el apellido, esa es la pregunta. En parte sí, en parte no. Con mi viejo me llevé toda la vida súper bien, porque somos muy parecidos. Pero tu papá es artista. Claro, es diferente. Somos los desentendidos de la familia. La oveja negra. Bueno, yo fui oveja negra toda mi vida, así que mira si te entiendo. Imagínate. Escuchame, por eso. Entonces, bueno, como que mi viejo siempre se abrió del negocio familiar. O sea, mi viejo trabajaba en aguada de cadete, ¿entendés? A los 20 y pico. Después dijo, quiero hacer teatro. Imagínate lo que fue eso para la familia. Era como el ovejo negro. Bueno, imagínese, aguada, que es el imperio. Yo estoy vestida por tu tía hoy. ¿En serio? Mira qué paradoja. ¿Me viste a mí? No te viste a mí. Esto es hermoso. ¿Vas vestida por aguada? Obvio. ¡Oh, my God! ¡Ay, escándalo! Te voy a mandar a la de mi marca. Yo estoy vestida por mi marca y vos por mi tía. ¿Vos por oveja negra? Por Night Black. Ah, Night Black me gusta. Pensé que era oveja negra. Escuchame una cosa. Igual, el logo es una oveja negra. No, porque con tu tía compartimos colegio. ¿En serio? Obvio. Entonces, pero escuchame una cosa. Entonces tu papá era artista, tu papá te creaste en otra libertad también. Claro, o sea, yo en realidad el tema es así. Mamá es bailarina, papá es actor. Entonces yo los acompañaba de chica a todos lados, ¿entendés? Como mi mamá bailaba en el Colón y yo la acompañaba y me quedaba en la butaca. Mi papá se iba de gira por Mar del Plata y yo me probaba las pelucas de las actrices en los camarines. Ya de chica era como que viví mucho eso, me ponía brillo. De hecho, ahora que bailo en Club 69 los jueves, como mi sueño porque me lleno de brillos, me monto toda, me encanta. Amo el brillo y todo eso. Pero para, para, para. Porque ¿cómo terminás en el Club 69 con tu tío? Y no en el Teatro San Martín. No, tu tío presidente de la Nación Argentina. No, mala, eh. No, mala, eh. Tu tía, tu tía primera dama. Exacto. Y vos de chiquita, bueno, la relación, ¿cómo era la relación con la familia? Re bien. Tu papá siempre tuvieron mucho contacto con Pomi y con toda la abuela. Siempre fuimos como un poco problemáticos con mi padre, ¿viste? Mi padre fue siempre un poco como rebelde. No, pero yo quería saber si se juntaban a comer asado. Sí. ¿Se comía asado? Ay, comemos en el quincho. Obvio, re. Íbamos todos los fines de semana en la casa de tía Zori. Zoraida, ¿no? Esa que maneja a Guada. Le mandamos un beso a Zoraida. Le mandamos este besito. Y no, y nos juntábamos a comer asado, sí, re. De hecho, yo tengo re vínculo con mi familia, ponerle... Bueno, con la tía estamos ahí viendo, ¿no? ¿Y el príncipe iba al príncipe también? ¿Viste que tu tía estaba casada con el príncipe primero? Para mí él era mi tío. Ah, de Barbier, ¿era? Él era tío Bruno. Bruno. Tío Bruno. Para mí sigue siendo el tío Bruno. Yo lo tengo agendado como tío Bruno. Tipo, lo amo a Bruno. Perdón, Mauri, pero... No. Sos brava, es brava. Es el tío Bruno, no el tío Mauri. Pero sí, bueno, pero sí, o no, fue mucho tiempo. Yo me llevé muy bien con él. Yo lo quiero mucho y tiene mucha relación con mi papá. Yo viajé a Europa un día y me lo... Fui a la casa, estuve con... O sea, en Valentina. ¿Vive en un castillo? No, o sea... Bueno, no quiero hablar de su situación económica. No, no es... Sí, me voy a decir que es millonario. Y yo vivo en la casa, ¿no? No, es súper humilde igual él, ¿eh? Como... Todo el mundo dice lo mismo. Muy, muy tranquilo, perfil bajo. Yo me lo acusaba mucho, ¿sabes? ¿Dónde? ¿En Fervor? Ah, mira. En Fervor y en Sotoboche también. Claro, Sotoboche me encanta. Pero no es lo mismo. A mi abuela le gusta Sotoboche. A mí también, porque... A mí me la acusé a Pomi también. Pomi. A mí me gusta el hígado con cebolla. Escucha, pero... Escucha, ¿para quién te vistió vos en Aguada? ¿Quién te... Pomi, Pomi a Uvivo o te mandaron? No, yo, bueno, siempre fui... No, siempre cuando iba estaba con Pomi, pero ahora Zoraida me mandó todo. Las caras de nadie. Zoraida. Zoraida. Escuchame, entonces... Bueno, entonces cortías mucho la relación familiar con ellos. Sí, re, re. O sea, siempre había como esa... Nada, mi viejo y yo leíamos textos de teatro y ellos estaban hablando de negocios. Era como siempre como la diferencia. Pero bueno, dentro de esa diferencia hay que encontrar el punto en común. ¿Y en qué momento vos... Bueno, ella conoció a Mauricio antes de ser presidente. O sea, que ya vos los conocías. ¿Vos tenías relación todavía con ellos? Yo tengo una nota muy graciosa. Ay, me da miedo contar. Dale, relajate. Dale, relajate. Cuando ella recién se pone con Mauricio, que se conocen en un gimnasio, tipo de cinta a cinta, donde... Hola, Mauricio, hola, Jú. Empiezan a salir. Mi viejo pegaba el grito en el cielo porque le estaba remilitando en... K. ¿Qué? K. K, sí, K. Karina K. Y estaba ahí remilitando, bla, bla, bla. Entonces, bueno, empezó a dar declaración. ¿Es más justicialista o es K, kirchnerista? Yo habría que llamarle y preguntarle, porque mi viejo es como que... Me encantaría tenerlo un día porque lo adoro. Ay, la voz, re. Siempre, sí, siempre, siempre me dio la mejor onda. ¿Te acordás de los Roldán? Sí, por eso, ¿no? Y hace poco me lo había mostrado en la entrega de premio. Yo era el chico y lo acompañaba a los Roldán, ¿era? Sí, los Roldán, sí. Sí, los Roldán. Por eso te digo. Sí. Y entonces... Bueno, y entonces... Cuando se enteró que era Mauricio, dijo... Pegó el grito en el cielo porque él estaba como re fan, bla, bla, bla. Y yo dije, yo voy a ir al casamiento. Yo qué problema tengo. Voy a ir a tandir con mis primas ahí a chupar champán. Oh, mi vino, chau. Bueno, me fui sola con mis primas que me llevo divino, les mando un beso, que tienen todas mi edad casi, una más. Por eso, es que ahí estaba todo bien. Yo me acuerdo en esa época. Él no. Pero vos porque estabas bajo perfil también. Yo estaba bajo perfil, re. Yo estaba, yo era actriz de cine, punto. Nadie me conocía, el bailando, nada. Entonces, bueno, me voy a Tandil. Mauri hace un sketch de Freddie Mercury, se atraganta con el bigote. No, no sé, sí, sí, claro. O sea, empieza a cantar, mamá, urs. Y se atragó el bigote. Y empieza tipo, se empieza a sacar tipo los pelos, hasta que se llama el same. Tipo gato. Tipo gato. No. Gato, yo re borracha, mal, onda, me hice pis, o sea, me risa. Él con el same ahí, yo pasaba y yo iba al barrio y el tipo sacándose los pelos de la boca. Hermoso. El bigote. El bigote truco. ¿Por eso se hacía el bigote después? Claro. Y ahí vino todo lo peor. Después ahí ya terminó la relación corta que tuvimos. ¿Ahí al poco tiempo? Le oí dos veces más y ya. O sea, mi imagen de él es con la casa de mi abuela y atragantado con un bigote. No, pero... No tiene resmate, como... Pero escúchame, pero vos cuando empezaste con el bailando y todo eso... Ahí se pudrió todo. Por eso, ¿le contaste a tu abuela Pomi? Mi abuela Pomi me llamó un día a los gritos porque había salido a hablar de Mauricio en no sé qué, en revista Gente creo que era. Creo que uno hablaba hace meses con mi abuela y me llamó solamente para putearme por eso. Y era como, che, pero abuela, ¿cómo estás? ¿Estás viva? ¿Estás bien? Como me llamó solo para decirme eso, ¿entendés? Entonces como que yo me reenojé y yo medio que hago... Siempre hice la que quise. Como no... Nunca fui fácil de domar de alguna manera. Pero ¿y en qué momento vos sentiste...? Porque la verdad que vos decías que trabajaste como actriz, habías hecho otro tipo de trabajo. Claro, obviamente no era... Tu tía no era la primera dama. No. Yo creo que lo que trajo también de los medios fue eso cuando te hicieron la nota de gente. A mí... Yo le agradezco porque... La sobrina de mi abuela me tiró la chancleta o algo así. Capaz que no me hubieran llamado al bailando si no era porque era la sobrina. Seguramente no me hubieran... O sea, como hoy lo amamos a mi papá, pero no me hubieran llamado para el bailando. Por actriz seria. O sí, pero no creo. Por actriz seria seguro que no. Pero digo, por hija de mi papá solo hay muchos hijos de actores que quieren estarle bailando y no los llaman. Y vos hablaste con ella cuando te llamaron y qué tipo de cosas. Ahí estaba todo bien porque ella me apoyaba, me decía... Ella es lo más. Ella es lo más. Yo hablo todo el tiempo con ella y ella es muy... Es lo más. Es lo más. Posta es lo más. Pero bueno, está enojada. ¿Qué vamos a hacer? Ya se le va a pasar. Ahora le escribí para el cumpleaños y hablamos. Y porque... Yo también, sí. Es una divina. Pero porque, no sé, no entiendo bien. Me tengo que juntar a hablar. El tema es que ella está muy ocupada también. Entonces, yo ya creo que ya no está tan enojada, sino que está como haciendo su vida, lo cual está perfecto. No, yo creo que para mí también tiene que ver con que... La voz de la experiencia también. O sea, ¿sabe lo que pasa con el tema de los medios? ¿Sabe que los medios son extremadamente crueles? Bueno, a vos te pasó de todo. Desde que debutaste, o sea, tuviste como... El planetario. Diferente por el planeta. Ay, mi amor. Eso es gracioso. Eso del planetario... Pero, ¿cómo se llega? Ahora vamos a llegar a ese tema. Pero digo, ¿no sentís que también te quisieron cuidar un poco o preservar desde esa... Es que yo me imagino... De la cosa sanguinaria que tiene que ver con los medios, con el tema de utilizarte para perjudicarlos a ellos? Es que yo creo que... Ay, qué pregunta majuna. Ay, qué baja. Ay, a Magdalena. Yo creo que un poco y un poco. A mí lo que me duele es que yo siempre sentí que un poco sí era cuidándome. Y otro poco era como sentir como un poco de vergüenza. Yo sentía eso. ¿Y vos? Sí, te juro. Porque yo daba declaraciones como que soy bisexual o, por ejemplo, que soy planetario. No, no, no. No dabas declaraciones. Decías cualquier cosa. Sí. No, pero ni se peleaba con todo el mundo. O sea, buscaba, le estás mandando mensaje a cualquiera. Todas las mujeres que se te cruzan por enfrente le mandan mensaje que te darían. Ya no. Bueno, pero ves... Ya me domestiqué un poco. Pero por eso hay límites. Besos, sol, perez. No, no, pero ya me domestiqué. Pero usted, doctor, ¿qué piensa? ¿Qué opinas? Tengo una pregunta, Ney. Me encanta. Muy bien. Tu papá se enojó con tu tía, con su hermana, por el vínculo que tu tía estableció romántico con Mauricio Macri. Sí. ¿Cierto? Bien. Sin embargo, ese enojo que mantuvo fue privado de la familia, digamos. Él no salió a los medios públicos a hacer... ¿Mi papá? Tu papá. Público esto. ¿Cómo me estás cargando? Doctor, ¿lo puedo tutear? Sí, dale. Me estás cargando. ¿Por qué? ¿Salió algo? Salió por todos lados, mi papá. No, 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 lo sabía. Por eso te pregunto. Sí, fue el primero que tuvo conflicto. Él, antes que yo... ¿Público? Sí, sí, público. Salió por todos lados. Al principio, al principio. Político. Por la idea política, claro. Lo comparaba a Mauricio con... Perdón, pa, ¿eh? Pero bueno, me voy a salvar un poquito. Con Mussolini. Está bien. No, porque la pregunta... ¿Antes de que sea presidente? No, ya presidente. Ah, después también. Ya presidente. Antes y después. Después se calmó, pero porque... Escúchame, ¿no lo invitó a Asunción? ¿A la Asunción no lo invitó? Y no. Mi amor, yo decía... Solini, no creo. Era acá. Digo, bueno, pero digo... Pero como fue la familia, digo... Porque yo me acuerdo que la familia estuvo revolucionada cuando fue todo el tema de la Asunción y todo eso. Imagínate lo que fue para la familia de repente levantarte una mañana y que... Para Pomi. Pomi estaba como loca. Pomi estaba como loca. Qué feliz. Claro. Pero imagínate para la familia... Para algunos fue fuerte. Qué sé yo, que de repente... Yo, por ejemplo, me levanté una mañana y de repente... Creo que era época de elecciones y mis amigos todos me cargaban. Como ahí viene la sobrina del presidente. Era como la gastada. Era como... Claro. Era de película. Imagínate de repente levantarte una mañana y que tu nuevo tío, el nuevo marido de tu tía sea el presidente de la nación. Vos queriendo tirar la chancleta. Eso es lo loco. Y yo, una loca de mí... Pobre, pobre... Yo digo pobre Mauricio, la verdad. Ahora tengo una pregunta, Ana. Y vos dijiste... O te definís como rebelde. Sí. Bien. Ahora. Re. Bien, re-rebelde. 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 Re-re-ultra. Ahora, ahora. Mira, y es una afirmación que la convierto en pregunta y vos decime si es correcto o no. Sos una fiel heredera, ¿no es cierto? De la profesión, de la actitud y de un montón de cosas de tu padre. Bien. Entonces, si vos seguís los pasos de tu padre, de rebelde no tenés nada. Eh... Para pensar, mira. Para pensar. No, no, no. Mi papá me da... Soy un gatito de coso. Quédate. Quédate. Quédate como el gatito chino. Así me quedo en la manita. Eh, paso. Rebelde es el que... No. Claro. Rebelde es el que... El que rompe. Rebelde se define. Era yo, mi amor, que me fue con mi cartella, mi cosita a la calle. No, no, no. Bien. Rebelde es el que se opone al status quo imperante. Y el status quo es no seguir el argumento parental. Y mi papá se fue de la fábrica e hizo su carrera. Perfecto. El rebelde es tu papá. No te cuelgas de tu papá. Y me loco también. ¿Vos sos? Vos tomaste... A mí la sensación que me da que... Ah, la bandera. Vos tomás la bandera de tu padre y la continuás con tu generación. Pero vos viste cómo somos mi papá y yo de opuestos. Mi papá... No veo tan opuestos. ¿Sí? Mi papá no da una nota. Yo amo la cámara más que el Nutella. No, 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 no. La pregunta es... Amo la cámara más que el Nutella. Vaya como... Más que el Nutella me he ganado. Al Nutella no se lo... No hay nada más que el Nutella. Más que el vino y el Nutella, digo yo. Bien. Pero escucha así. Tal vez lo que no confundas el modo con el contenido. ¿Qué significa? Que tu papá no denota si vos la des. Pero no solo eso, ¿eh? Ok. Miles de... Lo que yo me pregunto es... Igual yo, ahora que la tengo enfrente y de la forma que hable y todo eso, siento que se parece mucho más a las mujeres aguadas de lo que ella cree. Sí, re. Porque Pomi, porque Zoraida, porque todas las mujeres aguadas son mujeres como muy patriarcales. Son como mujeres muy importantes. Son mujeres que van para el frente de temperamento fuerte. Entonces yo la veo, la escucho a ella y es imposible... Bueno, fíjate lo que estás diciendo. Hay una regla en psicología que tiene que ver con el argumento. Me encanta que esté el doctor. Lo puedo estar todas las semanas. Sí, siempre. Sí, bravo, Catañado. Alguien que tenga títulos. Apoyamos, apoyamos. Ya es otra, ya no da certeza. Claro. Ya no da más veracidad. Hay una regla, una ley psicológica que dice que... Me calientan el agua, querida. Lo que tiene que ver con... ¿Vos tomás mate, querida? Con los mandatos familiares. Es que dice que, en general, no sea siempre, pero acaba de describir un caso en el que se da, que es que el hijo sigue el mandato de los padres, siguiendo esta regla. Hago lo que, el que de mi padre del sexo opuesto, en este caso papá, pero el como, como del mismo sexo, es decir, de la mamá. Claro. ¿Qué significa esto? Seguís el contenido de adónde vas, guiado por tu padre, pero la manera, ¿no es cierto?, es a través del mandato más... De las aguadas. De las aguadas. Yo me siento mucho más aguada que Alfie, por ejemplo. Mi mamá es muy Alfie. O sea, mi mamá tiene ese apellido, ¿no? Sí, sí. Y yo sí le tengo que decir que me siento como mucho más aguada. Es que yo te veo, te juro, la verdad que nunca te había hecho tratado, pero sos muy aguada. No, para mí es un orgullo que me digas eso, ¿eh? Obvio, pero de verdad, obvio. Porque por más diferencias que tengamos, yo la admiro mucho a mi tía, mi abuela, mi abuela. No, y a tu abuela, mi abuela la admiro por la polenta, por las ganas que tiene. Yo lo digo de resentida, porque sé que no me quiere, porque soy su nieta la que peor quiere, la que menos quiere. No creo que sea así. Es tu creencia. Para mí, es su manera, pero te quiere. Porque de verdad, porque yo te juro... No me quiere nada, te juro, no me quiere. No. Nada, de nada. Pomi. Pomi, dame bola. No te veo muy preocupada porque te quiero. No, te juro que lo sufrí, toda la vida sufrí la falta de afecto de mi abuela. Real, ¿eh? Pero ella es así también. ¿Y vos cómo eras con ella? Porque también depende de lo que uno da. Generalmente, porque si vos la llamabas, le decís que la querés, bueno. Es verdad, tenés razón. La relación son de a dos. Bueno, pasa que yo sentía que no tenía como un punto de... Yo siempre me sentía como juzgada, como que me comía las uñas y me decía las uñas. Ahora me ves, es una mostra para ella, yo no sé qué me... Está re linda. Tan linda, mirá las uñas divinas que tenés. Pero ella es más clásica. Bueno, yo les digo una cosa para vos que estás en tu casa. Hoy el test del día es qué tipo de familia tenés. Vamos a hacerlo con el doctor, con Ney. Y vamos a ver qué tipo de familia tenemos. ¿Qué es la familia que nos toca?